¿Qué es el pájaro? Mira si no es el pájaro. ¿Cuánto apuestas a que le doy? Luego lo intento yo. ¿Pero qué dices? Si es tan manco. ¡Diego! ¡Carlos! Chicos, el consejo de guías se ha reunido y quieren deciros una cosa. Hemos decidido que por vuestro comportamiento no os merecéis ir a la aventura. ¿Qué hombre? ¿Y por qué? ¿Que por qué? Para empezar nunca recicláis. Además, ensuciáis un montón el campo. Y siempre estáis malgastando agua. Molestáis a los animales. Tíos, por donde vais ya haríais. Solo falta quemar el prado. ¡Pero Lourdes! ¡Sin peros! La decisión está tomada. Tienes tiempo libre hasta las 4. ¡Vamos! Siempre no necesitan las culpas a nosotros. ¿Pero es que no necesitan las culpas? ¡Siempre! ¡Y nosotros luego no tenemos la culpa! ¡Tíos! Siempre igual. ¡No te vamos a hacer! ¡Despertad muchachos! ¡No hay tiempo que perder! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Rofiki. Pero eso no es ahora lo que importa. ¿Querés ser Scout? Eh... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Pues para conseguirlo, debes de encontrar a Sabia Scout de Oz. Allá en su tipi esmeralda. ¿Quieres decir? ¿En la tienda de los Scouts? ¡No! ¡El gran tipi esmeralda! ¡Mira más allá de lo que ves! ¡Pero bueno! ¡No hay tiempo que perder! ¡Corred, corred! ¡Seguid el camino de Brick de Leches! ¡Y os llevarán hasta ella! ¡Buena suerte! ¡Pero espera! ¡Que te vaya! ¡Nos escucha! ¡Un momento! ¿Rofiki? ¡Mira! ¡Un Brick de Leches! Si el camino quieres continuar, la amenaza medioambiental debe solucionarlas. Será una broma, ¿no? No. ¿Pero dónde han ido? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Bienvenidos a El Banquete de los Niños Perdidos! ¡¿Queréis acompañarnos? ¡No! ¡No tenemos hambre! ¡Pero me gustaría saber qué hace ese montón de basura ahí! ¡Si no pasa nada! ¡Es reciclable! ¡Siii! ¡Si! Pero el reciclaje no funciona así. ¿Ah? ¿No? No, hay que separarlos. Papel, cartón, plástico. Y cogerlos y llevarlos a contenedores adecuados y lejos de aquí. ¿Entonces el bosque no se ve la basura? Claro que no. La basura daña el bosque. ¡No! ¡Qué hemos hecho! Bueno, 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 pues tranquilos. Quiero salir para la próxima vez. Muchas gracias. De ahora en adelante seguiremos vuestro consejo. No hay de aquí. ¿Cuántos ruidos? ¡Oh, no! ¡Otra vez! Hola, ¿qué estáis haciendo? Hola, colegas. Somos DJ Panda, DJ Gusano y DJ Cone. Bosque es Joder Bosque. ¡Wow! ¿Podéis quitar la música? ¿Qué? ¡Que quitáis la música! ¡Aaah! ¿Qué pasa, tío? Nos has cortado el rollo. ¿Pero no veía el escándalo que estáis montando? Solo queríamos animar un poco el lugar, ya sabes. La música tan alta asustan los animales y no les deja vivir en paz. Se llama contaminación acústica. Vaya, no lo sabíamos. Lo siento. No pasa nada. Bajad la música. Vale, tío. Déjalo por hecho. ¡Paz! ¿No está mucho? ¡Mira! ¡Equipe Inveralda! Si a las avias que quieres conocer, de los seis niños guías debes aprender. Hola, Diego. Hola, Carlos. ¿A qué habéis venido? ¿Creéis que podéis ser escados si no sabéis vivir en armonía con la naturaleza? Si habéis llegado hasta aquí superando las pruebas, es que aún hay esperanza en vosotros. Acompañadnos y os enseñaremos algunas cosas sobre cómo cuidar el medio ambiente. La limpieza con cabeza. Utiliza jabones y detergentes lo más naturales posible. Cuidad del agua y no la malgasteis. Tampoco la asociéis con basura, jabón o detergentes. Reduce, reutiliza y recicla, como por ejemplo con el papel. Aprovecha la energía, disfruta de la luz solar, ser responsable con los aparatos electrónicos y siempre que sea posible, utiliza fuentes de energía renovables. No vivimos solos en el planeta Tierra, sino que lo compartimos con millones de seres vivos. No os dañéis, no socéis su casa y no os molestéis. No enciendamos un fuego si no es necesario. Y si lo hacen, asegúrate de que esto es permitido y de protegido. Bueno, creo que ya hemos terminado. Muchas gracias y de mi vida. Pues no. Corre tío, corre, corre. Lourdes, tenéis razón. No nos comportamos como... Para, para, para. Eso a mí no me lo tienes que decir. Chicos, lo sentimos. No nos hemos convertido como verdadero eco, pero queremos solucionarlo. Os lo compensaremos. Haremos una batida por todo el campamento y les enseñaremos a reciclar a los castores. ¿Nos podéis perder? Vale, está bien. Bueno, chicos. Está bien, pero se acabó de tirar piedras a nidos de pájaros, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a empezar con el taller de camutería. ¿Quieres hacer más seguidas? ¡Yo! ¡Yo!